56 dividido por 3 5 no es menos que 3, por lo tanto, con 5 3 multiplicado por 2 es 6, excesivo 3 multiplicado por 1 es 3, ok 5 menos 3 es 2 6, ahora con 26 3 multiplicado por 9 es 27, excesivo 3 multiplicado por 8 es 24, 24 es de closets 26 minus 24 es 2 3 multiplicado por 2, no hay número que se bajó 4 multiplicado por 2, por lo tanto, terminado por 2 4 multiplicado por 2, ok ¡Gracias! Gracias.